Gracias Dios por tu fidelidad, tu bendición me das. Quiero alabarte por siempre, tú eres fiel, eternamente fiel. Tu nombre exaltaré toda mi vida, Señor. Gracias Dios por tu fidelidad, tu bendición me das. Quiero alabarte por siempre, tú eres fiel, eternamente fiel. Tu nombre exaltaré toda mi vida, Señor. Cuando haya aflicción, siempre estás, siento tu paz. Cuando oscuro está, no temeré, conmigo estás. Yo confío en ti, hazme saber tu voluntad. A ti elevo mi voz, para cantar tu gran amor. Gracias Dios por tu fidelidad, tu bendición me das. Quiero alabarte por siempre, tú eres fiel, eternamente fiel. Tu nombre exaltaré toda mi vida, Señor. Jamás podré explicar tu sacrificio en la cruz. No merezco tu gracia, pero tu gracia me salvó. Jamás podré olvidar, como sufriste en mi lugar. Hoy con todo mi ser, quiero cantar tu fidelidad. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada mañana, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues, todo provees. Grande Señor, es tu fidelidad. Gracias Dios por tu fidelidad, tu bendición me das. Quiero alabarte por siempre, tú eres fiel, eternamente fiel. Tu nombre exaltaré toda mi vida, Señor. Gracias Dios por tu amor, tu amor y tu fidelidad. Gracias Dios por tu fidelidad, gracias Dios por tu amor y tu fidelidad. Gracias Dios por tu bondad y tu fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad.